El estadio, no saben los ánimos, se está viviendo, o sea, un sentimiento intenso de parte de todos los bolivianos y muchos visitantes peruanos se han dado cita para ver este partido, este encuentro y me encuentro con un hincha que ha llegado desde la ciudad de Oruro y ya no pudo encontrar entradas pero él está emocionadísimo, ¿cuál es el pálpito que tienes para hoy? Que pues que la selección gane, que le gane a los peruanos, pues ya es hora de ganar pues Pero un bobobo, vi, 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 vi Bobo, Lili, vi, 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 viva Bolivia, resumido ¿Qué se está viviendo? Hay muchísima gente que se ha quedado sin poder entrar al estadio Carlitos y Jimena pero esperemos que nuestra selección nos corresponda, que corresponda a todas sus fans, a toda la gente que ha venido a ver y a toda la gente que le está dando hinchada Hasta el momento, Carolina, vamos mejorando, estamos mejor Estamos en un empate, Jimena Exacto, el primer momento me asusté cuando me tiraron el gol, pero ahorita que estamos en empate ya yo sé de que se van a poner las pilas y vamos a empezar a ganar que es lo que merecemos esta tarde todos los bolivianos Pero quiero ver, Carola Cáceres, ¿cómo grita un gol de Bolivia? Vas a ver cómo grita Carola Cáceres Pero ahorita, muy bien A ver, que le ayude el amigo, que le ayude el hincha Vas a ayudar a gritar un gol, ya vamos a gritar un gol Yo lo regalo ¡Gol Bolivia! ¡Bravo! Ese será el 2 a 1, Jimena En minutitos más yo sé que va a meter gol Bolivia Gracias, Carola, por el contacto Bueno, parece que anda viendo aquí las puertas La gente está corriendo ¡Abalancha, avalancha! ¡Entre, entre! ¡Carola! ¡Entre, entre! Este es el momento de fútbol, de vivir un poquito más este fútbol, que se vive esa energía por toda la gente ¡Carecita, usted que está esperando! ¡Vaya, y entre, se también! ¡Ya, pues voy! ¡Me voy corriendo, Jimena ¡Me voy corriendo para ver si logro entrar, para ver el partido! ¡Vamos, vamos, Bolivia! Con Carola le vamos a dar suerte, le va a dar suerte a todo el equipo Ya que usted no está para darle suerte a todos los demás ¿Y sabe qué era? Me hubiese gustado que usted dentro de ese partido haya dicho de que si festejaba un gol, lo hagan como el baile del caballo ¡Ah! ¡Qué buena idea, ¿no? ¡Era una buena idea! ¡Martín, se mete gol y... ¡Así! Realmente buena, ha hecho furor, ¿no? ¡Claro! ¡Esa idea, se la voy a cobrar! ¡Bien ahí! Pero se la va a cobrar! Gracias.